En principio lo primero que pasa es que al chico le despertaba una curiosidad, algo que es innato en ellos y que muchas veces se creen que la ciencia es algo que pueden hacer unos poquitos, que tienen que ser todos prolijitos o que tienen que estar muy locos. Entonces vamos desterrando esas cosas, ¿no? Entonces lo primero es eso, la oportunidad que ellos tengan de trabajar en el laboratorio o en el área donde quieran con proyectos de ciencia y después que ellos puedan ver que pueden llevar a cabo todos los pasos que significa una investigación científica. ¿Puntualmente cómo están trabajando desde el Club de la Ciencia? ¿De qué se trata? El Club de Ciencias, el que está acá en la escuela, se llama Club de Ciencias a las Experimentales. Funciona desde el año 2012, pertenece a la red de clubes de ciencia de la nación, es un programa nacional que viene justamente a inculcar lo que los chicos tienen intenciones de investigar, de averiguar, de curiosear, como nosotros les sabemos decir. En el caso de los chicos se dedicaron a proyectos ambientales, empezaron con... Hay tres proyectos en este momento. Uno que tiene que ver con el impacto de los basurales a cielo abierto en la salud de la población. Una continuación de ese que tiene que ver con cómo incide la basura en diferentes fuentes hídricas y con eso también cómo es el tema de la contaminación en el Arroyo Santa Catalina. Y ahora una tercera etapa que estamos viendo de un proyecto de saneamiento ambiental. Profesora, por último, ¿cómo valora la vinculación con la universidad para acercar estas propuestas y de alguna manera tener este vínculo para que estos colegios técnicos tengan justamente ese nivel de contacto fluido con la universidad para los proyectos que se ven? Es fundamental. Mirá, nosotros hace muchos años ya que tenemos una vinculación con la universidad. Los chicos van a hacer pasantías, vamos a las formadas de puertas abiertas. Estamos constantemente haciendo prácticas en los laboratorios de la universidad. Viene gente de la universidad al laboratorio, con los laboratorios itinerantes, vinieron hace mucho. Así que siempre en contacto y es fundamental para que ellos, por un lado, los que quieren seguir estudiando, puedan empezar a ver de qué se trata la universidad. Y por el otro lado, el que no va a estudiar, también tenga un conocimiento de lo que puede llegar a ser en el futuro.